el 6 de junio de este año Wilker Fariñez se lesionó y todo el mundo desde entonces se pregunta cuándo vuelve Wilker Fariñez algunos esperaban que fuese entre enero y marzo de dos mil veintidós pero de repente apareció el técnico del Lenz Frank Heise declarando que no cree que volvamos a ver a Wilker Fariñez esta temporada ahora qué pasa con Wilker Fariñez qué pasa con la lesión de Wilker Fariñez de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirse comencemos hola qué tal mi nombre Armando Naranjo arroba naranjasos diez en mi cuenta en Twitter arroba naranjasos en Instagram bienvenidos a esta edición dedicada a Wilker Fariñez sí de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com recordemos que Wilker Fariñez se lesionó en los entrenamientos previos al partido amistoso contra la Lleva Saudita en junio de este año esto sucedió precisamente el seis de junio de este año con un diagnóstico de la federación de en el informe de la federación venezolana de fútbol que indicaba rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda revisando el comunicado recordemos es una jugada fortuita durante la práctica de fútbol esta mañana nuestro portero sufrió el desbalance en una caída sobre su pierna izquierda que le provocó dicha lesión enseguida y bajo el accionar inmediato del cuerpo médico Wilker fue trasladado a una clínica donde se realizaron todos los estudios pertinentes para confirmar la angustiosa lesión antes mencionada luego de esto fue fue operado entonces de una vez el mismo diez de junio en Lion en Francia y enseguida regresó al Lenz para ponerse a la orden del cuerpo médico de su equipo y comenzar de una vez con los trabajos de recuperación y rehabilitación para regresar de la mejor manera posible lo antes posible ahora bien pudiéramos recordar el caso de Joseph Martínez hay una similitud en el caso porque bueno Joseph Martínez se rompió también el ligamento cruzado anterior pero de la pierna derecha y atención con este dato Joseph se seleccionó el primero de marzo de 2020 y regresó a jugar el siguiente año el 17 de abril de 2021 es decir 412 días después no digamos que los casos son iguales cada organismo se recupera de forma distinta todos tienen su antecedente y cada organismo definitivamente distinta por cierto que el mismo Wilker Farines hace unos días y les voy a compartir este video hace unos días aparecía en sus redes sociales saludando a sus seguidores y mostrando cómo se está recuperando para regresar en plena forma física les compartimos el vídeo desde el día de mi operación no he dejado de trabajar en mi recuperación con esfuerzo y sacrificio volveré a ser el de antes para poder jugar con mi club y con la venezuela no me olvido de ustedes así que hasta que llegue mi vuelta vamos venezuela esto es muy importante porque bueno porque refleja el ánimo de Wilker Farines está regresando está trabajando para regresar de la mejor manera posible ahora lo que llama la atención poderosamente la atención y parte de lo que por la cual la razón por la cual también hacemos este programa tiene que ver con las declaraciones del técnico Frank Heise y se las voy a compartir unos segundos y después se las traducimos y las comentamos aquí se refiere el técnico Frank Heise a que bueno Wilker Farines va y viene a centros de rehabilitación en Francia y en España dice el entrenador que cuando está con ellos sí que está con ellos está muy bien nos sigue es importante que esté con nosotros pero en este momento no hay fecha para la vuelta dice que él había dicho ya dije que fue héroe iba a ser una lesión muy larga pero no creo y no creo que lo volvamos a ver esta temporada dice Frank Heise en esas declaraciones sin embargo su raya además dice en cuanto a su moral pasó por diferentes fases pero lo veo de nuevo más feliz y lo veo fajado para decirlo en castellano o venezolano fajado con su trabajo es decir que bueno Wilker Farines sí viene por el regreso con toda con todo el trabajo y con toda la mejor disposición del mundo y eso es muy importante ahora bien que deberíamos revisar estuve consultando con algunos especialistas traumatólogos especialistas en temas de rodillas ellos me confirman que este tipo de lesión tiene una recuperación importante que en promedio un atleta de alta competencia no regresa en menos de cuatro a seis meses o incluso entre siete y nueve meses para poder regresar a competir el tema es muy delicado porque el atleta de fortalecer de nuevo toda su estructura muscular en la alrededor de la zona el regreso a la competición no se puede apurar hay que tener paciencia sobre todo el mismo atleta tiene que tener paciencia y lo que decía Frank Heise el tema emocional es muy importante la resiliencia la paciencia y la estabilidad emocional es crucial para un buen regreso y llegar a tope a veces inclusive hay que tomar en cuenta que el atleta debe volver a pasar por una intervención como le pasó a Wilker Farines este año para limpiar residuos que pueden haber quedado producto de la misma intervención ahora pudiéramos pensar Wilker Farines pudiera ser titular con el Lenz a su regreso vamos a revisar eso Wilker Farines recordemos que iba a ser el titular indiscutible del Lenz en esta temporada él estaba establecido así las temporadas anteriores fueron para construir lo que ya iba a ser un hecho el Lenz sin embargo entonces con esta lesión de en junio en pleno mercado de verano el Lenz tuvo que recurrir al mercado de al mercado de emergencia y consiguió al Congolés Bryce Zamba Bryce Zamba se convirtió en el titular rápidamente del Lenz y se ha vuelto titular indiscutible de hecho el Lenz en este momento marcha cuarto en la tabla de clasificación con un partido menos a la hora de grabar este programa en un par de horas se va a jugar el partido del Lenz pendiente y en este momento el Lenz es el único equipo junto al PSG en ir invictos sin ninguna derrota tras nueve jornadas y es el segundo equipo en recibir menos goles con siete repito a la hora de grabar este programa puede cambiar el panorama en todo caso si ganan hoy después de este programa si ganan hoy el Lenz pudiera poderse pudiera no se pondría tercero en la tabla ya en puestos directamente para entrar en una posibilidad de Champions entonces de Champions entonces en este momento la amenaza para Wilker Farines para su titularidad al regreso bueno primero el nivel que consiga Wilker tras su regreso no por su talento sino por su condición física y su recuperación mental tras una lesión como esta a lo mejor lo que pudiera darnos menos duda confiar en la solidez mental de Wilker Farines y sobre todo en su condición física y su talento innegable pero lo segundo sería como desbancar a un portero que sea que ha tenido una tremenda temporada y que podría ser además parte importante de una posible eventual clasificación a puesto de Champions o a Europa League entonces esta Wilker tendríamos que preguntarnos para ser otra vez segundo portero del Lenz en la próxima temporada para disputar una titularidad prácticamente desde cero yo no lo sé si las posibilidades son reales para que esto ocurra bueno es posible pero si si no lo son de que compita o que no pueda competir quizás tendría que buscar otro equipo Wilker Farines de todas maneras si es temprano para decirlo todavía queda mucha temporada queda mucho que que rodar en esta temporada y hay que esperar cómo regresa Wilker Farines y cuál es la situación también del Lenz y la intención que tengan con el jugador venezolano yo sigo creyendo y no me queda duda que Wilker tiene el talento para lograr para ser titular en el Lenz o en cualquier otro equipo ahora ¿qué crees tú? lo podemos seguir conversando porque en este canal tu voz es protagonista y la caja de los comentarios están para que eso así sea así que bueno lo seguimos conversando a nombre de juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte que te regala 10 dólares como bono de bienvenida si utilizas el código naranjazos que te dejo aquí abajo para que te registres en juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte la invitación a mis redes sociales arroba naranjazos 10 en mi cuenta en twitter arroba naranjazos en instagram lugares donde permanentemente podemos estar en contacto y por supuesto agradecidos con aquellos que le dan like y comparten este contenido porque hacen que esta comunidad sigue creciendo siga creciendo si no te has suscrito te invito a que lo hagas de una vez para que formes parte de esto y recibas contenido vino tinto como este todos los días nos vemos en una próxima edición de fútbol en línea a nombre de juegaenlinea.com y Wilker Fariñez dale aquí te esperamos suerte fuerza Wilker